En punto de las 19 horas cuando la residencia oficial de Los Pinos cerró sus puertas, y todos los empleados a los que su contrato se les vencía el 30 de noviembre desalojaron sus oficinas, y entregaron los corbatines de acceso al estacionamiento, así como sus credenciales. La sala de prensa de la Casa Presidencial fue desmantelada por la tarde. Trabajadores desmontaron los televisores, la computadora y los aparatos telefónicos para ser llevados a una bodega. Los empleados de la alcaldía Miguel Hidalgo dieron los últimos retoques a los accesos de la puerta 1 y 3. Colocaron una bahía para el acceso de personas que quieran ir a observar la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Cientos de nochebuenas se plantaron en las jardineras que salen del Metro Constituyentes. Se pintaron las guarniciones y se colocó un semáforo para que dé paso a los visitantes del denominado Museo Los Pinos. Aún seguían los camiones de mudanzas llevando mobiliario de las oficinas a la bodega de resguardo de la residencia oficial de Los Pinos, así como algunos vehículos y motocicletas que estuvieron al servicio de los escoltas. Integrantes de la UN Estado Mayor Presidencial, EMP, resguardaron las entradas y los jardines, y que a decir de ellos, seremos los que cuidaremos Los Pinos, ya que ahora seremos parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con estas acciones se pone un punto final a más de 80 años de uso de esta residencia, misma que fue inaugurada por Lázaro Cárdenas, y que Enrique Peña Nieto deja para dar paso a un nuevo régimen. Mila aquí la galería completa foto, Santiago Arau, la hora de la comida, cuántas decisiones del país se habrán tomado a la hora de la sopa. Foto, Santiago Arau, en el portanombre se lee, licenciado Enrique Peña Nieto presidente de los Estados Unidos, mexicano foto, Santiago Arau, alguien dejó una emotiva nota manera de despedida foto, Santiago Arau, a partir del 1 de diciembre, se pone un punto final a más de 80 años de uso de esta residencia foto, Twitter, arroba Santiago. Arau foto, Santiago Arau, todo tiene que quedar limpio, para que el pueblo conozca la casa de los presidentes foto. Santiago Arau, cuando fue el sismo del 7 de septiembre de 2017, Peña Nieto grabó con su celular el movimiento de uno de los elegantes candelabros. Foto, Santiago Arau, la historia abierta al público México contrastan gastos de equipos de transición de EPN, y AMLO sociedad la gente podrá acceder a los pinos a partir del 1 de diciembre política entre aplausos, Gabinete se despide de Peña Nieto y de mexicanos.